Noticias mi pana, y puede que más tarde lo le, y si no más tarde mañana, así que atento a eso, pero noticias mi pana. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como divinity, ojos del mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas, he leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más recomiendo. Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias de hoy confirmando la duda que tenían muchos y es que no, no han parchado todavía el bug que hay para poder unirte con otras 11 personas en una incursión, o en ocasos también se puede hacer, ¿vale? En ocasos en particular, al menos en el de esta semana, en el de se haber caído, hay un bug en el que no aparece el jefe al final, pero ya sabemos cómo resolverlo, ¿vale? Aparentemente, si estás en ese asalto en particular y tienes a 12 jugadores o al menos a más de 3, lo que tenéis que hacer es que todos, menos 2 o 3 jugadores, vuelvan a la sala de la mina dentro del asalto, mientras que los 2 o 3 que quedan vayan avanzando hacia el final del asalto. Ahí debería aparecer el jefe, por lo que he leído en varios posts y varios comentarios. Al margen de eso, que es el único detalle, no han hecho nada, o sea, no han hecho nada con el glitch, así que deberíais poder seguir formando escuadras de 12 jugadores y pues eso, solo hay ese pequeño error en se haber caído, pero ese es el modo en el que podéis solucionarlo. Luego, tenemos a este man en Reddit que ha encontrado un nuevo ornamento en la base de datos para una ametralladora que le aparece como clasificado, de hecho no, o sea, dice que, bueno, que está clasificado, ¿vale? Clasificado, pero que puedes ver cómo aparece dentro del juego. El man no ha subido imagen y hay gente utilizando que quizás se trata de otro ornamento para la ametralladora de juegos de guardianes, que es posible, ¿no? Porque regresa a juegos de guardianes. El caso es que he entrado en la aplicación, incluso he metido la cuenta, incluso lo he puesto en inglés y aún así no me aparece la clasificada, ¿vale? Tenemos aquí el ornamento regal de The Rent, ¿vale? Que este ya existía desde el año pasado. Dudo que se refiera a ese porque ya le aparecería con el icono, o sea, puedes ver el icono, ¿vale? Que es de la temporada de los dignos, si no recuerdo mal. Así que sí, o sea, no sé qué otro ornamento quiero mencionar. O sea, quizá él puede verlo, quizá lo han retirado de algún modo, por eso quería mencionarlo para empezar. Pero además de posiblemente tratarse de un ornamento para este arma, quizás se trata, ¿dónde tengo la imagen? Aquí. De este a otra ametralladora, ¿vale? Esta imagen la vimos en... Bueno, la podéis ver, de hecho, en la imagen presentación de la edición deluxe, ¿vale? Y como veis aquí vemos una ametralladora clasificada, ¿vale? En color negro en relieve y no sabemos exactamente cuál es. Aquí veis la imagen de comparación con, ¿cómo era? Super Good Advice, ¿vale? Que es buen consejero, creo que era en español. De cualquier modo, ah, no, esta es la ametralladora con la que coincide, ¿vale? Que es la de Cámara de Cristal, que sabemos que regresará la próxima temporada. Entonces, ¿significa esto que habrá una versión exótica de esta ametralladora esta temporada? ¿O es un adelanto de que la habrá la próxima temporada? ¿O qué onda con esto? ¿Vale? En fin, esto lo vuelvo a traer, esto ya os lo había comentado anteriormente, ¿vale? Pero os lo vuelvo a recordar, teniendo en cuenta esto, que están encontrando ornamentos y que se está empezando a teorizar más. O sea, aún no lo hemos visto dentro del juego y, oye, espero que haya otra aventura exótica o recompensa exótica o algo, porque lo que os voy a contar ahora no os va a gustar tanto. Vale, aquí tenemos el post de Money View en Reddit, ¿vale? Que preguntaba, ¿vale? Que qué onda, ¿vale? Si se había perdido algo, porque al comenzar la misión de Presagio, la primera vez, de hecho, bueno, la primera vez que vas con Kayad, que vendría a ser la segunda vez, básicamente entraes en terreno como de paz, ¿no? Es decir, que Kayad te permite hacer lo que quieras en la nave, mientras Calus sea suyo, ¿vale? A lo que le interesa a Kayad es Calus, ¿vale? De hecho, ya he hecho vídeos de lore y preparados para el próximo, que estará muy interesante, pero al margen de esos temas, pues eso, es como que hacen las paces por ese momento. O eso nos dan a entender, ¿vale? Es decir, realmente no deberían haber hecho las paces todavía, por lo que he investigado más. O sea, se ve que han lanzado esta misión considerablemente más pronto de lo que deberían, ¿vale? Porque, por lo que tengo entendido, y de hecho lo podéis leer en este comentario, ¿vale? Esta misión se lanzó considerablemente más antes, ¿vale? Por cualquier razón. Hay gente, por cierto, que menciona que quizás se trata al hecho de que se haber caído no funcionaba, el asalto no funcionaba y decidieron lanzar la misión antes, o que fue un bug, yo que sé. De cualquier modo, pues eso, realmente la armisticia, armisticia, esta, es decir, este pequeño periodo de paz, ¿vale? Antes de formar alianza o seguir combatiendo, se debería formar a mitad de temporada, ¿vale? Cuando derrotamos al campeón Ignobun de Kayad, ¿vale? Durante el asalto campos de demostración. Y si nos vamos al calendario, ese asalto sale dentro de tres semanas, o sea, básicamente, a partir de aquí lo tenéis, el 20, no, de hecho, sí, bueno, el 23 de este mes, de marzo, deberíamos empezar a tener ese periodo de paz, después de derrotar al jefe de este asalto, ¿vale? Y ahí, después de ese, o sea, durante ese periodo es cuando debería tomar lugar la misión de presagio, que, como veis, ha comenzado mucho antes. Así que es en plan, no sé cómo van a llevar el resto de la temporada. O sea, esto es, o sea, no sé si está 100% confirmado, pero es que básicamente sí, o sea, tiene todo el sentido, porque el presagio salió, creo que la segunda semana o la tercera semana, y ahí es como que, obviamente, aún no estábamos aliados de ningún modo, no había periodo de paz ni nada, solo había un, ¿cómo se dice?, un campo de batalla, ¿vale? Y no había ocurrido nada, básicamente, o sea, no sé si esto va a ser buen movimiento para Bungie, el haber lanzado la misión esta tan antes, quiero decir, ¿cuánto? Hace cuatro, cinco, como seis semanas antes de lo que la tenían que lanzar, puede que más incluso, porque no sé qué van a hacer el resto de la temporada, espero que no sea una temporada de los dignos, por ejemplo, que se haga aburrida, que te cagas, porque hasta ahora ha estado yendo todo bien, ¿vale? Pero quizás se debía eso, a que han lanzado la misión mucho antes de lo que deberían haberla lanzado, ya sea por un bug, por el error que hubo con se haber caído o vete tú a saber qué, pero me parece bastante fuerte esto, es decir, a ver qué hacen el resto de la temporada. Decidme qué pensáis, ¿vale? Pero me parecía importante mencionar esto, porque sí, creo que es muy importante, o sea, en términos de lore, ¿vale? Que es como que no terminaban de encajar las cosas, esto hace que tenga un poco más de sentido, porque no habían presentado la armisticia todavía, y luego en términos de mecánicas y del juego, ¿vale? A ver cómo lo mantienen el resto de la temporada. De cualquier modo, ahora pasamos a las notas del parche 3.1.0.2, ¿vale? Que es la actualización que llegó ayer y ahí solucionó varios problemas, ¿vale? Para empezar, en cuanto a campos de batalla, han solucionado un problema en el que los modificadores que tenían beneficios no funcionaban en las actividades de campos de batalla. También han arreglado un error en el que los combatientes colosos a veces se perdían en el campo de batalla. Y también otro error en el que los nombres de los combatientes no se traducían bien en coreano. No creo que a muchos de vosotros os afecte eso, pero ahí está. En cuanto a presagio, han arreglado un error en el que los jugadores no reaparecían en áreas favorables, ¿vale? Básicamente aparecían en lugares donde solían volver a morir rápidamente. Luego también han arreglado un error en el que los jugadores lanzaban su primera actividad de presagio sin tener la aventura asociada, ¿vale? Ahora cuando los jugadores intentan lanzar la misión sin la aventura, hay un error explicando el porqué, ¿vale? Y bueno, terminarán de arreglarlo por completo en una próxima actualización. Adicionalmente, los jugadores pueden seguir lanzando su actividad maestra sin tener la aventura del catalizador, ¿vale? Ese es otro error que tienen que arreglar en el futuro, pero en principio deberíais obtener la aventura primero yendo a hablar con Zabala. Luego pasando a gameplay, empezando con las habilidades, la habilidad de detonación del Blast Penumbra, ¿vale? De... Ah, no sé cómo es Blast en español. Blast Penumbra, ¿vale? De la explosión Penumbra. Ha aumentado el daño en 80 de daño base, ¿vale? Revirtiendo los cambios anteriores. Básicamente lo han devuelto a como estaba antes. En cuanto a armadura, han arreglado un error en el que los jugadores que no tenían el ornamento, Mint Bolt en particular, no lo podían ver en... Bueno, eso me parece que sí tenía que ver con los ornamentos de exóticos, ya lo mencionamos, de hecho, que lo iban a arreglar. No, es lo más importante. En cuanto a armas, han arreglado un error en el que sin tiempo para explicaciones, el ornamento en particular no se podía seleccionar ni equipar en otras plataformas alternativas. Luego, en cuanto a contratos y búsquedas, han cambiado la actividad de campos de batalla del cosmódromo a Foothold. Supongo que eso solo afectará en inglés en particular. Y eso creo que tenía que ver con aquello que os comenté, ¿vale? Que habían llamado la atención a Bungie por algunas referencias a grupos... Bueno, a... Sí, ya os comenté aquella controversia. Fue un poco tontería, pero bueno, creo que ya sabéis lo que quiero decir. De cualquier modo, también han actualizado la mesa de guerra con el... el desafío Honor y Gloria, que también tiene que ver con aquellas críticas que le lanzaron a Bungie, ¿vale? Básicamente lo han arreglado. Luego también han arreglado un error en el que Presagio no estaba recompensando con recompensas Pináculo, es decir, Ito, así que ya era hora. También han arreglado un error en el que los jugadores no podían reiniciar su rango de valor cuando alcanzaban rango 4. También han arreglado otro error en el que la buena compañía, que es el triunfo, a veces no progresaba cuando un guardián moría. También han arreglado un error que tenía que ver con el catalizador de adivinación de Ticu, en el que la aventura no progresaba si las explosiones... Bueno, si eran explosiones, las bajas, y ese era en plan menudo error, ¿sabes? O sea, yo ya lo conseguí como la primera semana el catalizador, pero ya les vale haberlo arreglado en semanas más tarde. Al menos ya está arreglado para los que aún tienes que sacar, ¿no? Luego, han arreglado un error en el que el ejido de la destrucción y el ejido de la fuerza, ¿vale? Los engramas que puedes concentrar, no estaban desbloqueándose apropiadamente. También han arreglado un error en el que el portaluz, el triunfo de portaluz, no se completaba para jugadores que ya habían conseguido las plumas semanales en la aventura de Beard of Frey, ¿vale? La aventura que te pedía reunir un tanto por ciento de plumas. Y luego, finalmente han arreglado un error en el que el triunfo plumas de... no... pájaros de una pluma no se completaba apropiadamente, ¿vale? Han arreglado varios errores relacionados a triunfos. El último en general, ¿vale? Es que han arreglado el diálogo de Temprada de los Elegidos, ¿vale? Que estaba utilizando un artwork incorrecto, en el director, ¿vale? En particular. Así que esos son todos los cambios, no es que sean los más importantes. Y como veis, no incluyen ningún parche al glitch de las 12 personas, ¿vale? Así que aprovechad mientras podéis porque tampoco creo que lo permitan para siempre. En fin, esas han sido las noticias por hoy, pero esperaos a más. Y aviso spoilers, ¿vale? A lo que voy a mostrar ahora. Voy a comentar un par de temitas más, pero son spoilers, así que aviso. Salid del vídeo ya, si no queréis, y ahí va, ¿vale? Sí, aún queda visitar esta sala de aquí y se ve rebugueado el way porque está en un glitch. Básicamente aquí podemos ver cómo podremos bajar por las puertas que aún no se han podido abrir a esta otra sala de acá. Ahí sí, o sea, esperamos que una de las próximas veces que regresemos al Glicon sea totalmente distinta para poder acceder a esta sala donde vemos la corona con el montón de cuerpos despreciados. Porque, como os digo, tiene que ver con el lore, o sea, todo esto, todo lo que ocurrió aquí y el por qué lo expliqué en el vídeo anterior, si es que aún no lo sabéis. Y, o sea, todo eso, por cierto, lo explico sin necesidad de spoilers, ¿vale? Porque, aunque no hayamos visto esto, ya nos explican en el lore todo lo que ocurrió. Y próximamente os subiré un vídeo de lore explicando todo lo que hemos aprendido esta tercera vez que hemos visitado el presagio. Y sí, o sea, probablemente sea... Sí, yo diría que es más duro que el anterior, así que preparaos para eso. Pero, hey, bendiciones a un crack por llegar hasta esta parte del vídeo. Comenta lucecitas si lo has hecho. Suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Chega de otros vídeos mientras tanto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si lo has hecho.